La salud no constituye un fin en sí mismo, ni para el individuo, ni para la sociedad, sino una condición de una vida plena. Y no se puede vivir plenamente si el trabajo es una carga, si la casa es una cueva y si la salud es una prestación más del trabajador. Ramón Carrillo, 1906-1956 Homenaje a Ramón Carrillo, a 60 años de su fallecimiento. Instituto de Ciencias de la Salud, Centro de Política y Territorio, Universidad Nacional Arturo Jauretche.